Buenos días camaleones, hoy después de 20 días sin correr, después de que me hice el esguince del tobillo derecho, pues nada, vuelvo a correr. Gracias por ver el video. Bueno, de momento sigo teniendo bastantes molestias a la hora de hacer este movimiento y estirar los ligamentos, pero la zona ya está bastante desinflamada y comentando y preguntando a gente que controla un poco más me han dicho que ya podía empezar a salir a correr. Bueno, pues como hace un montón que no salgo, pues voy a hacer hoy poquito, 5 o 6 kilómetros, andamos un poco para calentar y probamos a ver qué tal. Luego cuando regrese a casa, un poco de hielo y a seguir recuperando. Aprovechando el entrenamiento de hoy, vamos a hacer un Mothly, el Mothly de hoy. Joder, qué palabra más guapa me he inventado. Bueno, por si no lo sabíais, y como me estoy haciendo un pro, esto del running, el trail running, pues he tenido que imitar así un poco a mis ídolos. Y si el Valentín San Juan tiene un heguince, yo también. Familia, no espero alarmar a nadie, pero me parece que me acabo de romper el tobillo. Y si el Juan María Jiménez tiene un heguince, pues yo también. Has venido fresco. Pero es que ya estoy yo ahora. Madre mía, en la última bajada me he doblado el tobillo, he salido volando, que no me he llegado ni a caer, pero he bajado por un terraplea así, volando por el aire. Le sigo y probamos a ver cómo es la recuperación. Así que, nada, como un auténtico capullo, yo también me hice un heguince hace 20 días, bajando por el monte. Y eso, he estado estos días así en recuperación. Es el primero que me hago en mi vida, así que era todo un poco nuevo. Y he estado preguntando bastante a amigos, viendo los vídeos de estos youtubers, a ver qué hacían para curarse. Y nada, 20 días después, estamos aquí con el primer entrenamiento post-esguince. Por lo visto la clave cuando te haces un heguince es sobre todo aplicarte hielo en la zona inflamada, intentar masajear, ir al fisio o al osteópata, el que tenga manduka y el que no pues en casa, así con cremas antiinflamatorias y con hielo. Hace años se recomendaba inmovilizar el tobillo y te ponía una escayola y todo para que no lo movieras. Pero, nada, de unos años aquí, la metodología para tratar esta lesión ha cambiado y ahora lo que se recomienda sobre todo es movimiento. No, que no dejar al tobillo ahí parado, sino que poco a poco fluya la sangre y todo vuelva a su sitio, pero con un movimiento activo. Por supuesto, nada de cosas extremas estos primeros días, caminar, hacer así una vida normal y yo lo que he podido hacer para seguir intentando hacer entrenamientos aeróbicos, pues la bici ya la cogí la semana pasada y la elíptica, que como es un movimiento así, pues eso, elíptico, el tobillo está fijo y no lo hemos forzado demasiado. La clave del entrenamiento de hoy es volver a activar el tobillo, recuperar sensaciones corriendo y probarnos. Por eso, después de un día 15, los primeros entrenamientos hay que hacerlos a ritmos suaves, primero hay que probarse. ¿Que va todo bien? Pues el próximo día le metemos más caña. Lo que sí tenemos que evitar por todos los medios en estos primeros entrenamientos, pues el guince es no estresar mucho al tobillo y a los ligamentos con movimientos oblicuos. Y para eso lo mejor es entrenar en llano de forma que el tobillo vaya siempre estable. Bueno, pues como os decía, ya he hecho 3 kilómetros, voy a dar la vuelta aquí y vuelvo para casa. Aprovecho y os pido que os inscribáis al canal si os están gustando los vídeos que estoy haciendo para apoyarme y mantenerme motivado para seguir haciendo vídeos. Y nada, os quería preguntar también, ¿qué tal vosotros vuestras experiencias con los esguinces? A ver si está mucho tiempo parados, una semana, dos semanas, tres, a vosotros os movilizaron el tobillo. Cualquier cosa, comentadme ahí abajo que os leo. Bueno, y si algo distingue a mi canal del resto de mierda que hay por ahí, son los saltos épicos. Y como ahora no puedo hacer ninguno, os pongo uno de los últimos que hice antes de lesionarme. Me van a caer palos por esto, macho. Como veis en el epic jump del salto que os acabo de poner, llevaba las five fingers. Y hoy llevo mis viejas Nike Bomero, que ya tienen más de 800 kilómetros. Pero siguen funcionando de lujo. La cosa es que para este primer entrenamiento no he elegido las five fingers. Porque todavía no estoy completamente adaptado a ellas. Y no sé cómo va a reaccionar el tobillo. Ante un entrenamiento en el que no le voy a poner un poquito de amortiguación. Y como la clave del barfoot es que la amortiguación son tus ligamentos, tus tobillos, tus huesos, tus músculos, etc. Pues vamos a no forzarlos por un tiempo. Vamos a hacer las cosas bien. Y ya poco a poco volveremos con las five fingers. Vamos a hacer las cosas bien. Este es el río Miño. Y yo estoy en Salvatierra de Miño. No me cansaré de hacer publicidad en mi pueblo. Bueno, pues ya solo queda el último kilómetro. Y muy contento, la verdad. De momento, el tobillo muy bien. Lo noto ahí, que tiene sus molestias. Pero la verdad es que volver a correr así despacito por asfalto está muy bien. Venga, último kilómetro y acabamos. Bueno, pues hasta aquí. Seis kilómetros con doscientos metros. A un ritmo un poco más alto de cinco minutos por kilómetro. La verdad es que he ido más rápido de lo que debería. Pero bueno, me encontraba bastante bien. La verdad es que entrenar así en llano y en asfalto me ha venido bien. Así que seguiré durante un tiempo haciendo este tipo de entrenamiento. Me despido aquí ya de vosotros. Nos vemos en un próximo Modly. Y ya sabéis, nos vemos por los caminos, camaleones.